Hola, bienvenidos a la sala de teoría económica. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante como es la inflación, la causante en algunos casos de grandes problemas estructurales, grandes problemas en el mercado de trabajo, grandes problemas en el tema de los préstamos y los créditos, pero también algo que en algunas ocasiones cuando en unos porcentajes de crecimiento de precios, como veremos luego la explicación, moderados, es algo muy importante para que una economía pueda, es decir, una economía que esté en deflación, bajada de precios continuamente, pues llega a atorarse y a resentirse y a tener problemas también por el otro lado, sería como una especie de círculo donde los extremos se unen y son igualmente peligrosos. Bueno, ¿la inflación qué es? Bueno, pues la inflación es la subida generalizada y continua de los precios a lo largo del tiempo. ¿Qué tipos de inflación puede haber? Bueno, pues hay tres tipos. La moderada, que es la que está en torno al 2 o 3%. Esta es, digamos, la buena, la que si la inflación está en torno al 1,5% determina, bueno, pues que haya un crecimiento del PIB y un crecimiento de la economía. Ya os digo que cuando estamos en crecimientos negativos, por ejemplo, del 1,2%, del 2% o del 0,5% pues no es bueno porque indicaría que los precios están bajando y tampoco es bueno por el significado de proteger los excesos en los mercados de demanda, los excesos en el tipo de mercado que planteamos, ¿no? El segundo tipo de inflación es la galopante, que es aquella en la que estamos hablando de índices por encima del 10% y la hiperinflación, que es aquella que está en torno a valores por encima del 100%, en los cuales, bueno, pues el dinero deja casi de tener valor y en los países donde ocurre, bueno, pues la población de los países pierde la confianza en su moneda y empieza a trabajar en otras monedas, como por ejemplo puede ser el dólar o en algunos países por América, pues por ejemplo, el valor que se tiene por el dólar o por el euro, ¿no? Estas situaciones es en las que algunos pensadores de la economía dicen que podemos utilizar los billetes para calentarnos, utilizándose en la calificación o en la cocina para calentarnos, ¿no? Porque no tiene valor, ¿no? Si pasamos un poquito en escoses, daros cuenta que cuando pasamos de la peseta al euro, bueno, pues los bienes de primera necesidad, los bienes de consumo, tuvimos casi un incremento del 66%, porque una lata de Coca-Cola costaba un chaplón de 100 pelas y de repente pues fue un euro y un euro son 166 pesetes, ¿no? Luego incremento 60%, cosa que por ejemplo los sueldos desgraciadamente no hicieron más que todo lo contrario de suminuir, ¿no? Entonces podríamos casi parafrasear aquella situación en la que don Juan Tenorio decía algo así como, llamé al cielo y no voy yo, más si sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda al cielo y no yo, ¿no? Situaciones, bueno, pues que son hartamente conflictivas y deriven en el que los consejientes ministros de economía, pues actúen como tenorios y como vejías y como toda la corte celestial junta, ¿no? Bueno, seguimos, ya nos interesa, ¿cuáles son las causas de déficit? Bueno, pues hay dos planteamientos iniciáticos que determinan por un lado, uno el culpable de la inflación, lo que se llama inflación de demanda, y otro la inflación de costes. Dentro de la inflación de demanda hay los monetaristas que, bueno, pues entre ellos Milton Friedman, que fue el premio Nobel de Economía, y dice que la causa de la inflación, de la inflación de demanda, de la subida de los precios, es sencillamente el que nos encontremos con un crecimiento del nivel de pasta, de dinero que hay en la economía. Bueno, pues si nos ponemos en el mercado de dinero, esto, vamos a ponerlo, mercado de dinero, y a partir del mercado de dinero vamos a el mercado de bienes y servicios, demanda normal, oferta normal, y esto sería el mercado de bienes y servicios. Bueno, pues la situación es la siguiente, los monetaristas dicen que si se produce un incremento en la cantidad de dinero en la economía, bueno, pues inicialmente, sería el precio del dinero, el tipo de interés que vimos en algún vídeo tutorial anterior, se produciría una bajada de los tipos de interés, lo que llevaría a un desplazamiento de la curva de demanda a este nivel, y definiría que inicialmente teníamos unos niveles de precios peso cero, y ahora tenemos unos niveles de precios peso uno, que son superiores. ¿Qué olvida este planteamiento monetarista? Bueno, pues que la economía tiene que tener la capacidad para que a medio plazo, esto sería situaciones a muy corto plazo, la curva de oferta responda y lleve a, como vimos en el vídeo tutorial anterior, a que la curva de producción, de oferta, de mercado también aumente, y llevemos a una situación en la que inicialmente se producía X0 y ahora llegamos a una opción X1, con lo que sí es verdad que los precios aumentaron un poco, pero no tanto, y estaríamos en una situación de inflación moderada, que sería bastante interesante, y recordar de bioculturales anteriores, que si esto lo trasladamos a un mercado de trabajo, llegaríamos a una situación similar a la de pleno empleo. Luego, quizás, y es una crítica personal, la opción monetarista olvida el medio y el largo plazo, ¿no? Porque evidentemente todas las empresas tienen que tener la posibilidad o la capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado y responder con incrementos de producción a los incrementos de demanda que el mercado le exige, ¿no? Luego tenemos la visión que dice que si nos encontramos en una situación sobre la frontera de posibilidades de producción, o sea, cuando todos los factores productivos cuando todos los factores productivos están utilizados al 100%, es la única posibilidad en que cuando no hay posibilidad de aplicar nuevos factores ni factores que existiesen productivos en una situación cual esta, en la que habría una situación ineficiente, cuando se encuentra solo el pleno empleo, es lo que llevaría a que los consumidores aceptasen incrementos de precio por pagar algo que en teoría se podría producir en situaciones más eficientes. Siempre que no ocurra esto, siempre que no estemos sobre la frontera de posibilidades de producción y nos encontremos en situaciones tales que esta, en las que hay recursos obsoletos, es imposible que se produzcan incrementos en los precios, porque lo que se debería hacer sería una mejor utilización de los recursos y los factores productivos y desplazarlos hasta puntos eficientes que serían sobre la frontera de posibilidades de producción. Luego, esta es una visión también algo, bueno, explica solo una parte de los requerimientos de precios, pero quizás la condensación de los dos determinaría cuál es la explicación real de los incrementos de precios. Situaciones en las cuales el modelo es ineficiente y no permite que esta curva de ofertas se desplace de aquí porque haya problemas estructurales que impidan el que nos acerquemos hacia la frontera de posibilidades de producción. Ya creo que la visión de la economía debe ser más holística, debe ser más completa y no solo dar, digamos, explicaciones particulares. Y la otra gran causa explicativa de la inflación, lo que se llama la inflación de costes, que dice que los niveles de precios de una economía se deben a que inicialmente aumentan los costes de las empresas y esto lleva a que se produzcan incrementos en el precio. Recordad que una empresa tiene que tener beneficios, que sea igual al ingreso total menos el coste total y el ingreso total será igual al precio de venta por cantidad vendida, con lo que estaríamos tratando en esta situación. Si entendemos esto como posible explicación, hay que analizar qué tipos de costes hay laborales, costes en materias primas y costes en energía. Bueno, desgraciadamente siempre se van a reducir los costes laborales, flexibilizar el mercado de trabajo o reducir salarios directamente, bajada de salarios, para reducir los costes de las empresas. Hay unos costes que no están considerados y que son sumamente importantes, que son los costes financieros, que esta explicación apenas los cita y que son los causantes de que muchas veces las empresas tengan resultados negativos. ¿Por qué? Pues por ir a pactar un crédito o un préstamo al banco del amigo o a la caja o al banco comercial X porque tenemos una comercial o un agente de, bueno, como se llame hoy en día, agentes personales, que es muy guapa o un tío que no es muy guapo, lo que sea, y nos apeteciera ya y perdemos, por ejemplo, un 2 o 3% por gestionar mal la cartera financiera de la empresa. Os puede resultar raro, pero la economía, aunque desde un punto de vista de la ortodoxia crea que no es así, hay que ser, bueno, pues mucho más realista y a veces que nos empangamos en cosas como esta, ¿no? Bueno, las materias primas, hombre, esto, bajar el coste de materias primas es un poquitín difícil porque a su vez las materias primas, perdón, los fabricantes de materias primas son proveedores que son también empresas que tienen que más invitar a beneficios y tienen también los menos problemas. Y luego la energía, ¿por qué no se reducen los costes de energía? Hombre, inicialmente porque generalmente suelen ser cárteles y o actúan como cártel, como oligopolios colusivos y también porque desgraciadamente en muchas ocasiones las grandes empresas energéticas pues sirven como, digamos, cementerios de elefantes o puertas giratorias para muchos políticos, por lo que en algunas ocasiones digamos que la actuación respecto a este tipo de empresas no viene lo suficientemente eficiente. En ocasiones también estas empresas energéticas, sucedió hace aproximadamente un año, más o menos año y medio, cuando el gobierno del Partido Popular comentaba que los precios eran inflados y tal, bueno, pues sacaron una página pagada en los periódicos nacionales diciendo que el precio final o coste final transmitido al consumidor era en un 90%, creo que era un 80% costes de impuestos que a ellos se les aplicaba. Y eso era un 10% o un 20% aproximadamente el coste de la tarifa que debería soportar el consumidor final. Bueno, sea como fuere, esto sería pues el significado de la inflación, cuáles son las tasas de la inflación y los tipos de inflación que hay. En sucesivos biotidrales veremos cuáles son los efectos de la inflación sobre el mercado de trabajo, sobre el mercado de bienes y servicios, sobre el crecimiento de la economía o sobre los prestamientos y prestatarios. Y como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.